Cuando ves lo bien que se ha tomado el nuevo Mr. Las bromas y críticas publicadas en las redes, te das cuenta de que el guapo oficial tiene humor. Y cuando quedas con él, como hemos hecho nosotros, la cosa mejora todavía más. 2020 no deja de sorprendernos. Lo último, Mr. España, el hombre más guapo del país, se ha hecho famoso precisamente por todo lo contrario. En redes sociales hay quien le llama con mucha maldad el Mr. Feo. Manuel Romo, 24 años extremeño, reconoce que la famosa foto que ha volado por internet no le hace justicia. ¿Qué le queda? Tomárselo con humor. Hasta tiene sus memes favoritos. Uno que salía un perro y luego ponía la piraña extremeña y salía yo. Yo siempre digo de broma que mi animal favorito es la piraña extremeña. Para una madre, un hijo siempre es el más guapo. Y así defendía la suya al nuevo Mr. Internacional España. Dijo, ese no es mi niño. Ese no es mi niño el que yo veo por las mañanas, al que le pongo el desayuno. No, ese no es mi niño. Y no consideras entonces que esto haya sido una mala experiencia, ¿no? No, ni mucho menos. Yo siempre digo que de cada experiencia siempre se aprende y siempre se crece. No hago crítica contra nadie. La gente simplemente lo desconoce y juzgan desde la ignorancia. Acaba de terminar un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Habla tres idiomas y ha vivido en seis países por sus estudios. En Estados Unidos, en Michigan, en Eslovenia. Luego hice unas prácticas en Grecia, en la isla de Creta, en Lituania. Y finalmente, bueno, pues ahora trabajando en Lisboa. Llama la atención que los chicos hayan desfilado en bañador, pero ellas, las Mises, no lo hagan en casi ningún país desde hace dos años, al hilo de los escándalos del Michu. ¿No te parece algo sexista que las mujeres no hayan desfilado en bañador y vosotros los chicos sí? En definitiva es un tema de la organización que se sigue otro tipo de mensaje, otro tipo de objetivos. Según el certamen en el que sea, se hace el pase en bañador o no se hace. Pero yo no pienso ni que sea ni positivo ni negativo. Las redes se han despachado a gusto y él se lo toma con filosofía. Pero creednos si os decimos que Manuel Romo tiene encantos de sobra para ostentar con orgullo el título de Mister España.